Suma y resta de fracciones algebraicas. Vamos a hacer primero una bastante simple que es esta. ¿Qué cambia con respecto a las operaciones con fracciones? Que aquí en el denominador hay una x. Entonces primero hay que hacer el mínimo común múltiplo del denominador. 1, 2 y 3. Tienes que factorizar todos al máximo. Y luego hacer el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estos factores? x más 1, x menos 1, x más 1 y x menos 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo. Entonces aquí el primero se queda igual porque x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Pero en los otros, para que aparezca el mismo denominador, hay que cambiar algo. Si aquí tengo x más 1, para que sea una fracción equivalente que tenga el x menos 1 también en el denominador, tengo que multiplicar por x menos 1. ¿Vale? Y aquí el x menos 1 ya lo tengo. Y aquí tengo que poner x más 1. Y ahora que los tres tienen el mismo denominador, puedo dejar el mismo denominador y operar los numeradores. Esto sería 2 menos x más 1 más 2x más 2. y aquí sería x más 5 partido x más 1 por x menos 1. ¿Vale? otra. Otra. A veces puede estar más escondido el mínimo común múltiplo de los denominadores. En cualquier caso, lo primero que hay que hacer es factorizar los denominadores. Para factorizar x cuadrado menos 2x menos 3 podemos hacer esta ecuación de segundo grado. Queda 2 más menos 4 partido 2 que si te fijas no te van a poner nada extraordinariamente difícil. Te van a poner algo que tú puedas hacer. Me queda x menos 3 por x más 1 que son los mismos denominadores que tengo en los otros dos. Y ahora el mínimo común múltiplo sería este. Voy a poner esto así y ahora voy a meter lo que necesito en cada fracción. aquí necesitaría meter x menos 3 y aquí necesito meter x más 1 y ya puedo escribir el denominador x menos 3 menos 3 más 2x más 2 y me queda 3x menos 4 partido x más 1 por x menos 3 si fuera posible factorizar y simplificar habría que hacerlo siempre siempre que sea posible. que sea posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!